Ya había una especie de festejo por parte de la agrupación cercana, la lista blanca cercana a Humberto Monteros. Todavía no hay cifras oficiales. Extraoficialmente mencionan que con un cercano 60% de los votos de los afiliados, que no sabemos en qué número, se llegaron a las urnas para sufragar en la UOCRA Bahía Blanca, habrían elegido la lista encabezada por Humberto Monteros para continuar con la gestión por los próximos cuatro años. Este era el panorama. En la esquina donde se encuentra la sede gremial, sobre calles Saavedra y España, todavía se encontraba el vallado. Ya no había interrupción de tránsito una cuadra antes por parte de la Guardia Urbana. Hubo cierta queja, porque en principio se dijo que hasta las 20 se iban a mantener los cortes con inspectores de la Guardia Urbana y un par de horas antes dejaron este sector. Estas son las imágenes que, insistimos, recogíamos hace una hora aproximadamente cuando ya había cierto festejo por parte de la agrupación política encabezada por Humberto Monteros. Voy a comunicarme, o nos vamos a comunicar en Cable Noticias con el secretario de Finanzas de la UOCRA Bahía Blanca, con Guillermo Molina, para saber si hay ya una información oficial al respecto de los resultados. Guillermo, Sergio Donati, te molesta en Cable Noticias. Buenas noches. ¿Cómo te va, Sergio? Bien. ¿Hay resultados ya? Mirá, tenemos los totales de 5 mesas, 5 de 13 mesas. Y si querés te los paso. Por favor, sí. Tenemos 10 votos nulos. La lista azul y blanca, 13 votos. 58 para la lista amarilla. 94 para la violeta. 123 la lista roja y negra. Y 344 para la lista blanca, la oficial, la del compañero Montero. Repetime, por favor, la cantidad de mesas o cuando comenzaste, ¿a qué corresponden estos números, Guillermo? Son 5 mesas de las 13. De las 13. ¿Es una tendencia, claramente? Es una tendencia irreversible. Guillermo, obviamente y por la infraestructura en cuanto a lo que fue el refuerzo del policial, el operativo realizado, bueno, la queja de los vecinos, evidentemente para la policía podía pasar algo y por fortuna, por lo que sabemos, hasta hace instantes era todo absolutamente con normalidad. ¿Esto ocurrió y ocurre así todavía? Lo de la queja de los vecinos es relativo. Pero bueno, vamos a suponer que es así. Lo que sí que nos pareció a nosotros desproporcionada la cantidad de fuerza de seguridad, no hacía falta ese caché o tipo cancha. Somos trabajadores, no somos delincuentes. Con alguna presencia preventiva en algunos sitios, hubiera bastado. Nunca en una elección democrática existieron actos de violencia. Tuvimos algunos episodios, pero que no fueron justamente dentro de un proceso electoral, porque si esto fuese así, todos los días en Bahía Blanca hay hechos de violencia, entonces yo tendría que decir que los valleses son todos violentos. Así que, pero bueno, hay una suerte de estigmatización con el gremio nuestro, pero por suerte, como decís vos, hemos tenido una jornada ejemplar, te diría, en la participación de los afiliados al emitir su sufragio. Y bueno, el resultado, una vez definido, queda en eso. Le quitimos una conducción por cuatro años más, pero mañana nos pone a trabajar a todos juntos, porque el enemigo no es justamente ninguna de las listas, sino el enemigo la desocupación, el enemigo es la precarización laboral, la pérdida del poder adquisitivo, las obras que se anuncian y que no empiezan. Y como dice Montero, las obras que se anuncian, las saludamos, pero aplaudimos las que se ejecutan. Y estamos esperando que las obras se ejecuten. Por esto que recién mencionabas en cuanto a números y quienes ganan y quienes pierden, se suele mencionar en elecciones, en cualquier ámbito, que el que gana, obviamente, gestiona y el que pierde, acompaña. ¿En la UOCRA particularmente esto es muy difícil que se logre? No en el caso nuestro, porque si hay algo que permanentemente el compañero Montero resalta, es que en su gestión jamás han existido a las listas negras. Mañana, a partir de mañana, cualquier trabajador de la construcción de nuestra seccional tiene el mismo derecho frente a la posibilidad de un empleo. Y la última, ¿cuándo crees? Bueno, ya me dijiste 5 de 13. ¿En cuánto tiempo más estarían los resultados finales? Y yo te diría que en una horita, horita y media, tendrían que estar el resto de las mesas. Los números parciales de estos 344 de la lista blanca, que es la lista de Monteros contra la Roja y Negra, 123, sobre un total de 5 mesas de 13. ¿Es correcta la información? Exactamente. Muchas gracias, muy amable. No, por favor. Hasta luego. Guillermo Molina es el responsable de finanzas de la UOCRA Bahía Blanca, dándonos números transitorios, pero que como él mencionaba, podrían llegar a marcar una tendencia. La victoria, la continuidad por 4 años de Humberto Monteros como secretario general de la UOCRA Bahía Blanca. ¡Gracias! ¡Gracias!